Entonces, vamos a comenzar primero. ¿Cuál es la estrategia más importante en salud pública? De todo lo que la civilización, la ciencia ha generado, antibióticos, equipos, tratamientos de última generación, conocimientos sobre la causa de las enfermedades, de todo lo que sabemos. ¿Qué cosa de todo ha funcionado mejor y ha provocado mayor beneficio a toda la población mundial? Y cuando me refiero a beneficio, me estoy refiriendo a aquel que ha salvado más vidas, aquel que ha evitado la mayor cantidad de muertes. Entonces, nos ponemos a pensar un poquito, ¿no? La especialización, los hospitales, los antibióticos, las vacunas. ¿Qué cosa de todo lo que hay es lo que ha funcionado mejor? Yo le quiero contar una anécdota. Hace algunos años, una ex ministra de salud del Perú, en un evento internacional, decía lo siguiente. Si el Ministerio de Salud no tuviera plata y tuviera solo que escoger una sola cosa, una sola cosa que podría ser, ella decía, yo escogería vacunar, solo vacunar. Para dar a entender, de alguna manera, de que de todas las estrategias que tenemos para controlar diferentes enfermedades y prevenir la mayor cantidad de muertes, la que a la fecha ha salvado más vidas y sigue salvando vidas, son las vacunas. Pero las vacunas son una de las estrategias en particular que tenemos. Quisiera brevemente, para encuadrar un poco en qué ámbito entra el tema de vacunas y en particular la investigación, comentarles o reforzarles a ustedes una idea que ya deben saber, ¿no? La salud pública, a diferencia o en complemento a la salud individual, busca implementar acciones y estrategias dirigidas a poblaciones enteras. A poblaciones enteras, es decir, actúa sobre poblaciones, no solamente sobre individuos. Y la salud pública es muy importante, como lo es también la salud individual, como lo es también quirófano, como lo es también la atención especializada. Ambas son importantes. Mientras que en el abordaje individual nosotros habitualmente tratamos enfermos, en salud pública lo que tratamos son poblaciones. Pero fundamentalmente el énfasis ahí es actuar antes de que la gente se enferme. En salud individual habitualmente actuamos cuando la persona ya se enfermó, ya adquirió la enfermedad. Y nuestro objetivo es curar. En salud pública actuamos sobre personas sanas y el objetivo es que no se enferme. Ambas son muy importantes. Pero si fuéramos exitosos en la primera, si fuéramos exitosos en la estrategia de salud pública, no tendríamos tantos enfermos. Es decir, nuestros colegas que tienen en los hospitales no estarían saturados de pacientes, ni con largas listas de pacientes. Podríamos tener más gente sana y los pocos que se enferman, poder ser cubiertos y atendidos de manera apropiada en los diferentes servicios de salud. Aquí les muestro brevemente la forma como se han organizado las 10 funciones más importantes de salud pública. Estas 10 funciones están agrupadas en cuatro grupos. Funciones de evaluación, funciones del desarrollo de políticas, asignación de recursos y acceso. En la evaluación, básicamente están la función de monitoreo y vigilancia y evaluación de la salud y la vigilancia y control de riesgos y enfermedades. Son básicamente funciones que nos permiten saber el estado de salud de una población. Cuántos se mueren, cuántos se enferman, dónde están los que se enferman, quiénes son los que se enferman, qué enfermedades son las que las afectan. Estas son funciones clave para saber los problemas más importantes de salud. A ver, ¿alguien tiene ahí su micro encendido? Le pediría por favor si lo pueden apagar. Perfecto. Gracias. Luego, además de esta función, está esta tercera. Investigación y gestión del conocimiento. Esta es la función que nos compete y que vamos a hablar ahora. Necesitamos hacer investigación de los problemas de salud que afectan a nuestra población y de las causas que la provoca. Es muy importante hacer esta investigación porque esto nos garantiza, nos permite saber la naturaleza del problema con el cual nos enfrentamos, pero además también nos permite saber qué tratamiento resulta siendo el más apropiado. La investigación nos ha permitido a la fecha escribir densos libros y tomos con información útil para entender las enfermedades, conocer sus causas y tener también un tratamiento. En el caso incluso de que podamos tener medidas preventivas con medidas de promoción de la salud. Esta es también otra función importante. Luego tenemos estas dos funciones adicionales de desarrollo de políticas. políticas y legislación y marcos regulatorios, participación y movilización social. Son actividades que se hacen en las comunidades. Luego tenemos las tres funciones adicionales de asignación de recursos. La de el desarrollo de recursos humanos, como por ejemplo médicos. Ustedes están siendo formados en una universidad que está cumpliendo esta función. Está formando recursos humanos en salud, está formando médicos, pero también forma enfermeros, forma obstetras, forma técnicos, todo el personal que necesitamos. La función siete incluye la función de provisión de medicamentos y otras tecnologías de salud. Medicamentos y otras tecnologías de salud. Estas otras tecnologías incluyen las vacunas. Mientras la función tres nos permite investigar sobre vacunas mediante la función siete, nosotros nos encargamos de ver que esas vacunas o medicamentos lleguen donde está la persona que las necesita. Es todo un trabajo logístico. No es tan sencillo llegar con un producto hasta los últimos rincones de la patria en donde hay personas que la requieren o la necesitan. Es un enorme esfuerzo logístico de poder llevar los medicamentos y las tecnologías hacia esos lugares en donde hay población enferma o población vulnerable que requieren o necesiten esas tecnologías, estos medicamentos. El caso de las vacunas es particularmente más complicado porque las vacunas suelen ser productos que requieren estar mantenidos en una determinada temperatura. Y eso obliga a que el traslado de la vacuna hasta algún punto determinado del territorio, esa vacuna se mantenga a esas temperaturas que suelen ser temperaturas menores a los tres grados Celsius. Entonces, eso también representa todo un tema logístico. ¿Cómo hacemos para transportar vacunas sin que se caliente? En lugares donde puede no haber carretera, donde no hay energía eléctrica y en las cuales tenemos que la única manera de llegar es por río o caminando porque no hay aeropuertos, no hay helipuertos, ni tampoco llegan embarcaciones o movilidades de gran tamaño. Es todo un tema, ¿no? Está también la función de financiamiento de la salud, la función ocho. Y finalmente, las tres últimas funciones, acceso a servicios integrales y de calidad, promoción de la salud y comportamientos saludables, la diez, y la once, abordaje de los determinantes sociales de la salud. Estas son las once funciones, acordes. Y aquí, funciones esenciales a la salud pública, es decir, funciones que sí o sí tienen que ser hechas en un gobierno, en un territorio, en un país, en una región, en un distrito, por una institución en particular que se encargue de desarrollar estas acciones. Esto habitualmente es el Ministerio de Salud, son las redes, son las microredes, son los servicios de salud que están en el territorio. La que nos compete en esta sesión son dos, la investigación y la función siete, que es la función de provisión de medicamentos y otras tecnologías de salud, en este caso, de las vacunas. Si en un territorio estas funciones se desarrollan de manera exitosa, el resultado va a ser tener una población saludable. Una población que se enferma poco, donde la población vive muchos años, tiene muchos años de vida, y donde los que fallecen, fallecen por viejos, ya por haber alcanzado el límite o tope de la edad biológica que tenemos los humanos. Eso sería el resultado si es que estas funciones se hicieran bien, en general, para todas las enfermedades. Ahora bien, si nosotros nos centramos ahora en particular en las vacunas, veamos algunas, algunas breves consideraciones. ¿Qué cosa es una vacuna? Son preparaciones biológicas complejas que sirven para generar inmunidad contra enfermedades graves, enfermedades que no solamente pueden provocar la muerte, sino que también hablamos de enfermedades que puedan provocar serias complicaciones y requieran hospitalizaciones o tratamientos más sofisticados. ¿Cómo funcionan las vacunas? Yo voy a pasar un breve video, ya al que les voy a pedir que escuchemos muy brevemente, es un video bastante corto. Gracias. 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 ¿Está escuchando? Si se escucha, doctor. Es escucha. Buenas tardes. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a... ¿Cómo se multiplica y ataca las células? Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican en un antígeno la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida, y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas se entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo, o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor, y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Bien, esto es algo que ustedes ya saben, lo han estudiado, así que no vamos a entrar en mayor detalle, pero hagamos un poco de historia. ¿Cuál fue la primera vacuna, y cómo es que se descubrieron esta tecnología sanitaria? Vamos a ver brevemente también este video. Este es el virus de la pequeña infección. Se infectó a los faros, causó un terrible impacto en los emperios griegos y romanos, y desimó a las poblaciones de los nativos. Nada parecía parar a esta desgracia letal, hasta el final del siglo XVIII. At that time, smallpox was a major global endemic disease. Only in Europe, it killed around 400,000 people per year. It didn't differentiate between rich and poor. Even five kings were killed. But for some reason, milkmaids and shepherdesses seemed to be immune to the disease. In fact, they were renowned for their beauty, because their skins were free of the scars smallpox caused. They were attractive and resistant. But why? That's what the rural doctor Edward Jenner was trying to understand. He knew that milkmaids got small blisters on their hands when they milked cows suffering from cowpox, a mild disease that cattle suffered from, which caused similar lesions to smallpox. And this phenomenon made Jenner think that maybe cowpox and smallpox were related, and that infection with the milder disease would be enough to protect people against the lethal one. As a man of science, he decided to prove it. And to do this, he needed three things. Cowpox that he extracted from a milkmaid, fresh smallpox from a patient, and a human guinea pig. He chose his gardener's son, an eight-year-old boy called James Phipps. He infected the child with cowpox, waited a couple of months, and injected him with smallpox. And James didn't become ill. He repeated the experiment with other patients with the same results. Jenner was right, even though he didn't fully understand how his remedy worked. The most remarkable thing was that his discoveries were made way before Jacob Henley proposed in 1840 that infectious diseases were caused by germs, a theory demonstrated by Robert Koch. Decades later, Louis Pasteur, inspired by Jenner's experiments, showed that attenuated microbes could be used to prevent diseases, and he proposed the Terminus vaccine in his honor. Almost 200 years after Jenner's experiments, and thanks to global vaccination campaigns, in 1980, the World Health Organization announced one of humanity's biggest achievements, the complete eradication of smallpox, the most deadly infectious disease in history. And then, as we saw, the discovery of the vaccine was basically a product of the observation, the intuition, and the beginning of the experiment, and the beginning of the experiment. It's evident that today we could not do that. el principal logro que gracias a esta herramienta tecnológica tenemos es justamente la eliminación de la viruela. Pero, ¿cómo así la vacuna puede provocar que una enfermedad ya no provoque víctimas? ¿no? Y la explicación está en esta lámina, lo que se conoce como la inmunidad de rebaño y cuál es el mecanismo que logra para impedir que un agente infeccioso como es en este caso el virus de la viruela o de cualquier otra enfermedad produzca más enfermos. Esto es lo que ocurre cuando tenemos una población que no está vacunada, es decir, que su sistema inmunológico no tiene digamos no está preparado, no se está no tiene anticuerpo contra un agente infeccioso, ¿no? Aquí en rojo representa una persona enferma y luego que puede ser capaz de contagiar y en azul una persona sana. Si tú tienes una población donde la mayoría están enfermos y hay pocos sanos y estos sanos no están, no tienen inmunidad, no tienen defensas, como comprenderás, es sumamente fácil que estos se enfermen, adquieran la infección y se enfermen. Esto habitualmente ocurre cuando tenemos una enfermedad en la cual o no hay vacuna o la vacuna no ha llegado a todos sus miembros y ya hay un agente infeccioso que se está diseminando en esa población. Los pocos que aún estén sanos se van a enfermar, sin duda, ¿no? Se van a enfermar. No vamos a encontrar persona que se libre a menos que esté absolutamente aislada del resto, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ocurre cuando empezamos a vacunar en una población? Por ejemplo, en esta población se vacuna el 25% de toda la población. 25% de toda la población. Entonces, vamos a tener gente sin vacunar y que esté enferma y contagiando, gente que está sin vacunar pero están sanos y personas que se vacunan y que están sanos, están vacunadas y están sanos. Como tú puedes ver, todavía el número de personas contagiantes es alto, mucho mayor que las personas que están sanas y que están vacunadas y que están sanas gracias a la vacunación. Estas personas que están sanas sin vacunar tienen un alto riesgo de infectarse puesto que pueden entrar en contacto en cualquier momento con cualquier persona infectante enferma. El riesgo aquí, por tanto, de diseminación y de enfermedad es alto a pesar de que hay gente vacunada porque los vacunados son todavía un número muy pequeño, 25%. ¿Y qué pasa si se vacuna el 50%? La mitad de la población se vacuna. Si la mitad de la población se vacuna, tenemos mayor población protegida. Sin embargo, el número de personas que están contagiando es todavía importante, significativo y las personas susceptibles de enfermar pueden fácilmente entrar en contacto con estas personas que están contagiando y enfermarse. Si este sano sin vacunar solo estuviera rodeado por gente vacunada y sana, no le pasaría nada, puesto que ninguno de sus contactos, los vacunados sanos, le podría contagiar puesto que ya está vacunado, está protegido. El virus o el agente infeccioso no ingresa a estas personas y si esta persona está rodeada solo por gente vacunada, no se va a enfermar. Pero si esta persona sana sin vacunar entrar en contacto con una persona infectante en un micro, en un consultorio, en un cine, en cualquier espacio, en su casa, si es que es familiar, la probabilidad de que esta persona se infecte es todavía alta. Pero si logramos que el 75% de la población se vacune, observa, vamos a empezar a generar una especie de barrera o círculo de protección contra los que aún no se han vacunado y están sanos. Los no vacunados y sanos son los susceptibles de enfermar. Y tenemos todavía gente infectada que está contagiando. entonces, en este caso, va a ser más difícil que el virus, el agente infeccioso, llegue a la persona sana sin vacunar. Porque el número de personas vacunadas es cada vez mayor. Y una persona vacunada o un grupo de personas vacunadas hacen una especie de escudo, un escudo poblacional sobre los que aún no se vacunan y podrían enfermar. Pero, ojo, el porcentaje de personas aún infectantes es importante. Así es que, en cualquier momento, podría darse que estas personas sanas se topen, se crucen, coincidan con estas personas infectantes y producirse la enfermedad. Si bien es cierto, esta cobertura logra, de alguna manera, proteger temporalmente a los que aún no se vacunan, el riesgo de que se topen con alguna persona enferma es alto y podría todavía generarse la enfermedad. Pero, ¿qué pasa cuando la cobertura es del 90% como en este caso? Fíjate, el 90% de la población está protegida, está vacunada. El número de personas enfermas o infectantes, a diferencia de los primeros casos, es menor. Hay menos personas enfermas y con capacidad de infectar. ¿Por qué razón hay menos enfermas? Porque la vacuna justamente lo que hace es impedir la enfermedad. El virus no ingresa, no provoca la enfermedad. Rápidamente es contenido y eliminado como hemos visto en el video a través de nuestro sistema inmunológico. Los pocos que aún no están vacunados y que son susceptibles tienen este escudo que le da la población que ya se vacunó. Pero igual hay algún riesgo de que se tope con algún enfermo infectante. Sí, hay un riesgo, pero ese riesgo es mucho menor que en este escenario del 75% de vacunación o en este escenario del 50% de vacunación. Ahora, si lográramos coberturas del 95%, esa probabilidad se reduce significativamente, sustancialmente. Prácticamente esa posibilidad es mínima, casi nula, muy poco probable. Así es que a pesar de que esta persona no esté vacunada y sea susceptible de estar enfermo, está protegido y está protegido por el resto de la población que se logró vacunar. Esto, mis queridos amigos y amigas, se llama inmunidad de rebaño. En el caso de la viruela, no es que se haya vacunado al 100% de las personas. Nunca se vacunó. Es imposible llegar al 100%. Pero lo que se hizo es llegar a un porcentaje alto, 90-95%. Y con esto se logra la llamada inmunidad de rebaño que garantiza que en esta población el virus ya no va a producir víctimas. Por más que hay gente, personas personas que estén en capacidad de infectar. Ninguno de los vacunados se va a poder infectar. Y la probabilidad de que se tope con esta persona no vacunada es muy baja, mucho baja. Por tanto, el objetivo de la vacunación es precisamente lograr esto que se conoce como inmunidad de rebaño. Lograr proteger al 90-95% de la población y mediante esta estrategia impedir que un agente infeccioso circule en un territorio o población. Esto es lo que se logró en el caso esto es lo que se logró en el caso de la viruela. La viruela se logró erradicar de la faz de la tierra al lograrse coberturas óptimas de vacunación y eso provocó que ya no se registraran más casos de viruela. Y es por esa razón que la Organización Mundial de la Salud decretó diez años después de haberse registrado el último caso decretó el mundo libre de viruela. Ahora ¿Cómo descubrir e investigar nuevas vacunas? No podemos hacer lo que hizo Jenner. Él, como viste, agarró al hijo de su jardinero y probó en el hijo de jardinero a ver si se enfermaba. ¿No? y mediante esa simple observación dijo, bueno, parece que esto funciona, lo voy a empezar a hacer con el resto de personas. Y sus observaciones mostraron o encontraron porque funcionaba. Hoy en día eso ya no es posible hacer. Hoy en día tenemos una serie de parámetros y sobre todo métodos para investigar la vaca. y en general para las clases de epidemia lógica, clases observacionales pueden a su vez ser estudios de escríbicos y los analíticos a su vez pueden ser estudios de cortes, casos y controles necesitan la vaca. Estos estudios observacionales que nos permiten identificar asociaciones si más bien a la causa de las enfermedades. Los estudios sobre todo de cortes o casos control son estudios observacionales que nos permiten con cierto nivel de confianza identificar la o las causas que provocan enfermedades o problemas de salud. sin embargo los estudios observacionales no nos sirven para saber si una vacuna funciona o no funciona. Tampoco nos sirven para saber si un medicamento realmente cura o no cura o tampoco sirven para probar si es que una técnica quirúrgica es mejor para este paciente u otro. para saber o probar esto si una vacuna funciona si un medicamento es efectivo si una técnica quirúrgica es la más adecuada o la mejor o la menos riesgosa necesito hacer estudios experimentales. Los experimentos son los diseños que nos permiten evaluar y probar la eficacia de intervenciones de nuevas tecnologías sanitarias y me estoy refiriendo aquí desde medicamentos de todo tipo antibióticos antihipertensivos y polipemia todos los medicamentos que usamos en enfermedades para que puedan ser usadas deben probar que funciona y eso se logra gracias a estudios experimentales. De la misma manera las vacunas las vacunas para que puedan ser usadas de manera generalizada deben probar primero que funciona y esa prueba se logra a través de un estudio epidemiológico de tipo experimento. Los experimentos pueden ser ensayos clínicos aleatorizados que son los ensayos los experimentos verdaderos y también hay ensayos clínicos no aleatorizados como los cuasi-experimentos en los cuales también nos permiten probar la eficacia de algunas intervenciones. Entonces resumiendo para investigar vacunas el tipo de diseño epidemiológico que debemos usar son los experimentos. Aquí es importante precisar algo los estudios observacionales que pueden ser descriptivos analíticos tienen particulares ventajas y desventajas pero quizás la más importante ventaja es que son estudios relativamente baratos no toman no requieren mucho dinero y además estos estudios además de ser baratos son más sencillos son más fáciles de hacer en términos logísticos en términos operativos sin embargo los experimentos son más costosos mucho más costosos y requieren mucha mayor logística en otras palabras hacer un experimento es muy difícil que lo hagas con el bolsillo con tu bolsillo o con el bolsillo de la familia los estudios experimentales requieren fuertes inversiones de dinero por esa razón suelen ser patrocinados o por la empresa privada de industria farmacéutica que es la que más estudios experimentales patrocina o los propios gobiernos o estados que pueden estar interesadas en generar alguna nueva tecnología esto trae una consecuencia adicional y cuál es esta consecuencia siendo en estos momentos la industria farmacéutica privada la que mayor recurso pone para los experimentos que nos permitan probar vacunas antibióticos medicamentos analgésicos antihipertensivos la misma industria como comprenderás al poner una cantidad de dinero en la investigación necesita recuperar la inversión que puso y no estamos hablando de mil dólares cinco mil dólares las inversiones que pueden requerir la el obtener un nuevo una nueva vacuna un nuevo medicamento un nuevo antibiótico son de millones de dólares cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares por tanto la forma como recupera su inversión es cuando es cuando el producto se vende se comienza a vender y al venderlo empieza a recuperar su ganancia bueno esto que que consecuencias ha traído bueno la más importante consecuencia es que la industria investiga sobre productos que puedan estar dirigidos a personas que estén en capacidad de pagar ese producto dependiendo de la cantidad de inversión que se hizo y de qué tan importante es la medicina o el producto biológico medicamento hecho pues los precios pueden ser exorbitantes para ponerte una cifra mientras por ejemplo el tratamiento completo de un paciente con tuberculosis puede costar 100 dólares por persona por año el tratamiento contra vamos a poner la hepatitis C o contra el cáncer o contra una enfermedad autoinmune como el lupus o la el artritis reumatoide podría costar 100 mil 150 mil 250 mil dólares por persona por año por persona por año te pregunto yo ¿quién puede pagar 100 mil dólares para un tratamiento por persona? hay gente que sí puede pagar pero esa lista es muy pequeña en cambio las enfermedades que afectan a los más pobres no suelen ser objeto de mucha investigación por la industria por una sencilla razón como son pobres no pueden pagar el precio que ellos le vayan a poner entonces eso ha provocado que hayan muchas enfermedades que se hayan quedado huérfanas de investigación no es que no se pueda encontrar tratamientos incluyendo vacunas simplemente que no hay laboratorio que se interese en invertir en esa vacuna entonces eso genera este este inconveniente ¿no? ahora si nosotros nos ponemos a ver en particular los experimentos y cuáles son las fases o etapas por las cuales debe pasar un una vacuna para que pueda finalmente ser utilizada de manera masiva por la población observa aquí son cinco etapas la fase preclínica o también llamada fase cero donde todos los estudios se suelen hacer en laboratorios o en animales donde analizamos la composición de la vacuna las podemos probar en animales de experimentación o cobayos o primates y en la cual empezamos a identificar si es que en estos animales la vacuna produce algún efecto mortal o algún efecto tóxico serio la fase preclínica nos garantiza si es que pasamos esta fase que el medicamento o la vacuna está lista para empezar a ser usada en humanos que se hace en los ensayos clínicos de fase 1 en humanos entonces primero hacemos la fase preclínica en laboratorios y con animales de experimentación si al animal no le pasa absolutamente nada paso a la fase 1 en humanos donde observar primero la seguridad es decir que no le pase nada a la persona que la recibe que no le genere alteraciones serias fíjate que en la fase 1 yo no estoy probando si la vacuna previene o no previene la enfermedad estoy básicamente evaluando su seguridad comienzo a ver si la persona sufre o no sufre de alguna alteración buscamos en este en este caso generalmente la dosis más apropiada la dosis óptima en la fase 2 generalmente esto lo hacemos en gente sana o también gente enferma en personas ¿no? le aplicamos y vemos si es que le pasa dosis y empiezo para ver si es que le pasa algo con esto yo tengo la dosis máxima la tolerancia que hay y la seguridad de la vacuna si pasamos esta fase pasamos a la fase 2 en la cual vamos a empezar a identificar la farmacocinética y la farmacodinamia del producto vamos a buscar la dosis óptima más apropiada y la más adecuada en la fase previa encontré cuál es lo máximo que un humano puede recibir lo máximo a partir de qué punto esto es tóxico hasta qué punto es seguro en la fase 2 yo tengo que afinar ya sé cuál es lo máximo que recibo bueno ahora cuál es la dosis mínima que puedo yo administrar para lograr el efecto que yo quiero proteger contra una enfermedad después de la fase 2 nosotros sabremos cuál es la dosis cuántos mililitros cuántos centímetros cúbicos se debe administrar si debe ser por vía intramuscular puede ser por vía surcutánea puede ser por vía epidérmica nos va a decir toda esa información en la fase 2 y en la fase 3 es cuando recién hacemos nuestro ensayo clínico aleatorizado y randomizado y probar la eficacia es decir si la vacuna realmente protege contra la enfermedad este es un ensayo clínico que se hace con población general en población general y donde evaluamos después de un determinado tiempo cuántas personas han logrado cuántas personas hemos logrado impedir o evitar que estén enfermos gracias a la vacuna generalmente con los ensayos clínicos de fase 3 las vacunas pueden ya ser comercializadas y distribuidas a nivel general previa aprobación o revisión de la autoridad regulatoria de medicamentos los ensayos clínicos fase 4 son los que se hacen ya cuando el producto está siendo usado masivamente y lo que intenta encontrar son efectos a largo plazo efectos adversos que a veces no se pudieron identificar porque los ensayos clínicos fase 3 se hacen en una muestra poblacional estamos hablando de algunos cientos o miles de personas los ensayos clínicos de fase 4 se hacen en millones de personas gente que ya se ha vacunado masivamente estamos hablando de millones de personas entonces a veces en esta fase recién empezamos a observar efectos adversos que no veíamos en las fases previas porque hay más población o identificamos algunas contraindicaciones o algunas complicaciones que se puedan dar por ejemplo los efectos adversos a las vacunas los eventos que son atribuibles a la vacuna y que son adversos las llamadas es avis en sus siglas se identifican en los ensayos clínicos de fase 4 ahora ¿cuánto tiempo demora? ¿cuánto tiempo suele demorar todo esto? ¿no? fíjate acá tenemos los tiempos que suele tomar normalmente la fase exploratoria y la etapa P clínica suele tomar entre 5 a 10 años 5 a 10 años es la fase que más demora ¿no? aquí realizamos las pruebas de antígenos los adyuvantes hacemos ensayos en animales o en cultivos celulares o usamos la tecnología las computadoras para identificar la molécula los fragmentos o las estrategias de atornación de agentes virales o bacterianos a la finalidad de tener un producto biológico capaz de estimular la inmunidad 5 a 10 años la etapa clínica cada fase puede tomar hasta 3 años o sea en total fase 1 fase 2 y fase 3 pueden significar 9 años y los ensayos o las estudios fase 4 y la revisión sobre todo y aprobación el registro sanitario el control de la serie la farmacovigilancia se hace durante todo el tiempo de la aplicación del vacuna como te dije con un ensayo clínico de fase 3 tú ya puedes el laboratorio la empresa farmacéutica puede ya comercializar el producto puede pedir su autorización para comercializarlo y si recibe la autorización de la agencia regulatoria este comienza a ser utilizado masivamente con lo cual estamos aptos para mirar efectos supuestamente atribuibles adversos supuestamente atribuibles a la vacunación inmunizada ¿qué cosa hemos aprendido con el COVID? bueno con el COVID hemos aprendido que esto que habitualmente pudiera tomar entre 15 a 20 años se puede hacer en menos de un año y en efecto desde que se descubrió el primer caso y se decretó la presencia de una nueva enfermedad hasta la obtención de la primera vacuna transcurrió un año fue un tiempo récord un tiempo récord lo cual nos muestra que estos plazos pueden ser más cortos si es que ponemos especial prioridad y aceleramos o hacemos de manera simultánea esto por ejemplo ¿cómo se logró reducir hasta un año? pues la fase preexploratoria y preclínica se hizo simultáneamente a la etapa clínica algo que estaba antes prohibido no se podía hacer eso tú no podías usar una vacuna o medicamento en un humano si antes no has probado seguridad en animales bueno no había tiempo había que hacer las dos cosas a la vez las dos cosas a la vez y ahora que se aplicaron millones de vacunas estamos haciendo los estudios fase 4 estamos haciendo fármaco vigilancia de la vacuna y sus efectos muy bien aquí va ahora todo esto mis queridos amigos y amigas es muy importante muy importante acelerar promover impulsar la investigación y el involucramiento de jóvenes profesionales en la investigación y en particular la investigación de vacunas la pandemia por COVID y el desarrollo de una vacuna contra el COVID nos ha dado esperanzas de poder avanzar de manera cualitativa en otras vacunas que garanticen que permitan evitar millones de muertes una de ellas por ejemplo son los parches de micromatrices como forma de administración de vacunas hasta ahora lo más complicado que tienen las vacunas no es solamente su producción y manufactura sino es su traslado hasta el hombro o la piel de la persona que se va a proteger y dadas las características del material biológico del cual se compone la vacuna obliga a veces que las cadenas de frío sean muy sofisticadas como el caso de las vacunas Pfizer contra el COVID que requerían que se mantengan a temperaturas inferiores a los 60 grados Celsius menos 60 grados Celsius lo cual no lo logra cualquier refrigeradora se requerían refrigeradoras especiales tú te imaginarás cómo se haría en lugares muy alejados o en zonas en las cuales no hay electricidad no hay refrigeradoras y además el producto pues resulta complicado llevarlo estos marches de micro estos parches de micromatrices son como pequeños parches que ponemos a una herida que no requieren mucha cadena de frío que no pesan pueden llegar fácilmente a cualquier lugar y su administración es tan sencilla como ponerse un parche en el hombro tiene microagujas microscópicas muy pequeñitas en las que al poner el parche esas agujas perforan penetran la epidermis y en la punta de cada una de esas agujas está puesto el material biológico de la vacuna en seco que finalmente se activa y produce la inmunidad si logramos que estos parches puedan extenderse en todas las vacunas lograríamos un enorme enorme avance en la eliminación en la eliminación de de vacunas ¿no? Entonces aquí tenemos una enorme esperanza que gracias al avance de la innovación gracias al avance al avance que tenemos ahora de la industria y de los grupos de investigación pues nos está permitiendo encontrar algunos algunas posibles innovaciones que garanticen que la vacuna llegue a todos porque el gran problema que tenemos ahora con las vacunas que actualmente tenemos es que son muy difíciles de llegar a ciertos lugares es muy fácil vacunar a la población en las grandes ciudades es muy fácil pero es más difícil cuando se tiene que llegar a zonas más alejadas primero que la vacuna en la mayor parte de veces requiere un inyectable y no cualquiera puede poner es inyectable solo las enfermeras y ahí tenemos un problema si no hay enfermera quién pone quién pone la vacuna si no hay personal de salud quién pone la vacuna porque a veces si no hay enfermera bueno pues lo pone la técnica lo pone la obstetra lo pone hasta el médico pero y si no hay personal de salud estos parches permitirían o lograrían pues de que se pueda llegar a mayor población y en mayor tanto costo y gasto una vacuna generalmente requiere un diluyente y una jerín además de el algodón y el alcohol mira todo lo que requiere la vacuna y además hay que sumarle una refrigeradora o un termo con hielo que garantice que la la vacuna no se pierda en su transporte los parches de micromatrices podrían reducir eliminar estos costos y hacerlo mucho más económico la otra gran innovación avance que tenemos en estos momentos es la vacuna contra la malaria desde hace más de 100 años venimos intentando encontrar una vacuna estable contra la malaria que cobra millones de víctimas en todo el mundo sobre todo en los países más pobres incluyendo el Perú bueno a la fecha tenemos dos vacunas estables que en los diferentes eh eh pruebas están empezando a dar resultados positivos si logramos que esta vacuna complete sus estudios y logramos su distribución a nivel global podríamos estar controlando una enfermedad que mata a millones millones de personas esto es un importante un importante avance la particularidad de estas dos nuevas vacunas que están ya eh eh prácticamente listas es que no requieren cadena de frío no requieren bajas temperaturas para su conservación porque habitualmente la malaria y eh son en lugares tropicales lugares con mucho calor con mucha humedad entonces eh en muchas ocasiones algunos candidatos a vacunas contra la malaria se perdían porque se rompía fácilmente la cadena de frío es decir en algún momento de el transporte la temperatura bajaba a nivel o subía perdón a niveles en que hacían inactiva esta esta la tercera innovación y que está si es que logramos avanzar en estos estaríamos prácticamente eh controlando otra enfermedad seria es la vacuna contra el virus respiratorio sincicial como sabes el virus respiratorio sincicial produce una alta morbilidad y hospitalizaciones en niños y en ancianos este último año después de la de la en esta fase que tenemos en la pandemia por COVID hemos tenido hospitalizaciones y muertes ha sido un brote importante en todo el mundo sobre virus respiratorio sincicial en niños y en ancianos hasta hace poco por ejemplo no hace mucho se reportó el caso de niños fallecidos en comunidades indígenas de nuestra Amazonía en Loreto que agente infeccioso virus respiratorio sincicial tú vas en ciertas épocas del año en los hospitales eh y a las emergencias y la mayor parte de niños que están hospitalizados son por el virus respiratorio sincicial pues bien ¿qué cosa tenemos en relación a la vacuna contra el virus respiratorio sincicial? pues tenemos importantes avances ¿no? hay una vacuna que se aplica a gestantes y que permite que la gestante pase de manera por la placenta anticuerpos que hacen que el niño nazca ya protegido contra el virus respiratorio sincicial ¿no? y que y que nos van a permitir eh eh digamos eh proteger ¿no? también tenemos anticuerpos monoclonales que se pueden administrar digamos a niños ya con la enfermedad y que podrían atenuar los efectos graves y las hospitalizaciones y además también hay una vacuna RNA mensajero que se muestra muy prometedora con la finalidad de elevar la inmunidad contra esta enfermedad y impedir y repito reducir dramáticamente hospitalizaciones a nivel global ¿no? la otra enfermedad con la cual también se ha estado buscando vacunas es la tuberculosis ¿no? entonces aquí también tenemos ya tenemos una antigua vacuna que es el eh la la famosa tuberculina el vacilo Carmel-Werim que la utilizamos y que impide o reduce los casos graves de tuberculosis ¿no? pero no eh no es muy efectivo entonces ha habido avances significativos en el desarrollo de una vacuna que pueda ser mucho más efectiva y eh tenemos ya varios candidatos que están en fase 3 están en la última etapa probando su eficacia varios candidatos eh y que si logramos tener una vacuna estable y eficaz podríamos estar logrando tener una de las más importantes herramientas para alcanzar las metas que el mundo se ha planteado para la tuberculosis ¿y cuáles son estas metas? reducir en un 80% los casos nuevos de tuberculosis y reducir en 90% las muertes por tuberculosis esa meta no la hemos planteado para el año 2030 estamos lejos de alcanzarla si bien es cierto se han reducido los casos de los casos nuevos de tuberculosis y la mortalidad ya también se está reduciendo estamos todavía lejos de alcanzar el 80% de reducción de casos y el 90% de reducción de muertes o estas vacunas podrían darnos las herramientas para lograr esta meta en el año 2030 siendo la tuberculosis una enfermedad endémica en prácticamente todo el mundo pero en particular en los países ingresos bajos y el otro la otra digamos importante innovación producto de investigación son es la vacuna contra la Shigella la Shigella es una de las principales causas de enfermedad y de mortalidad por diarreas en los países pobres en los países de ingresos bajos y la búsqueda de una vacuna contra esta Shigella mata muchísima gente en los países más pobres pues la investigación para tener una vacuna contra la Shigella es muy muy costosa requiere mucho dinero y esta Shigella mata básicamente en los países pobres entonces ¿qué se está planteando para tener una vacuna y los laboratorios se interesen en poder lograr un avance más significativo contra en la producción de esta vacuna? dos mercados potenciales para usuarios de esta vacuna un mercado inicial más importante son los niños que viven en estos territorios de extrema pobreza donde no hay agua potable donde no hay condiciones apropiadas de higiene ese es un primer público objetivo el gran problema es que no tienen dinero para pagar y poder revertir o hacerles recuperar la inversión que hacen en el laboratorio ¿cuál es el otro mercado? los viajeros que generalmente son de países ricos y que van a los países pobres ya sea por trabajo ya sea por hobby ya sea por turismo estos viajeros que cada vez son más en función a la globalización por las la el aumento en 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 transportes si están en capacidad de pagar esa vacuna y claro ellos quieren viajar estas zonas y no hacer diarreas entonces si está indicado que se inician estas vacunas antes de viajar estos lugares altamente endémicos con Shiguel entonces el pago que ellos pueden hacer por la vacuna permitiría subsidiar el pago que harían las familias pobres para proteger a los niños esto es una estrategia nueva innovadora que se está tratando de identificar y que podría ayudarnos a que los laboratorios comiencen a investigar en vacunas contra enfermedades que afectan solamente pobres o llamadas también enfermedades olvidadas o desatendidas amigos y amigas yo los animo a que puedan interesarse más en este campo yo sé que ustedes son jóvenes interesados en involucrarse en la investigación hay investigaciones de todo tipo las más accesibles que hemos visto son las observacionales pero cada vez más y gracias al COVID que a pesar de la alta letalidad y la desgracia que ha significado ha abierto algunas ventanas de oportunidad una de ellas es los avances en la investigación en vacunas tenemos la tecnología para hacer vacunas serrónicas mensajeros estamos empezando a extrapolar los avances logrados para la vacuna contra el COVID en otras enfermedades pero necesitamos más gente más jóvenes que se interesen en este trabajo los animo a que puedan ustedes también estudiar un poco más esto puedan interesarse e involucrarse en grupos de investigación en el Perú por si acaso hay investigaciones en vacunas hay grupos de investigación que están haciendo estos trabajos si bien es cierto muchas de estas investigaciones son ensayos clínicos en fase 3 es decir vacunas que son fabricadas producidas en otro país y que requieren ser usadas en pacientes y en el Perú es uno de los lugares donde se hace también tenemos vacunas que están en estudio de fase 3 clínica en animales el Instituto Nacional también está haciendo vacunas y sueros por ejemplo o antídotos que cada vez son más útiles para algunas enfermedades entonces hay espacio para poder desarrollar esta investigación y sumarse a equipos de investigación con profesionales de alto nivel que están trabajando en este tema hasta aquí mi presentación muchísimas gracias y quedo atento para cualquier inquietud pregunta o duda que ustedes puedan tener